Me mandaría irme de vacaciones de navidad y pensar que iba a estar tranquilo como creador de contenido. Aquí Julio Chavales y acaban de sacar la banlist de TCG. Como veis estoy en la casa de mis padres, en Zaragoza. Y bueno, un poquito como podemos os voy a comentar la banlist y la opinión. Habrá un total de 4 cartas prohibidas, las cuales varias me han sorprendido para mal y otras para bien. Empezamos por lo que todo el mundo esperaba. Ha habido 2 baneos que yo ya dije en mi banlist prediction que deberían de estar sí o sí. Son que el beckyagrido. Estas cartas te permiten tirar 5 cartas de que hacen mentir tanto tuyas como tu rival. Y daban una ventaja totalmente absurda. Aparte de saber que jugaba tu rival porque se lo estabas viendo. La otra carta la comenté que podría sumar en la banlist es Isolde. En este caso la espada se ha librado y Isolde es el golpe mayoritario. No obstante Infernobles es jugable sin Isolde. Y le viene soporte más a futuro con la princesa y posible soporte del espadachín de la llama. Así que se puede ver un poquito cómo podemos hacer con ello. Sé que se lleva al récord de likes de combos de Infernobles. Cuando lleguen todas las nuevas cartas hablaremos de combos nuevos. No me olvido. Y aquí viene la carta que me puse triste al verla. Dije, ¿qué narices hace circular baneado? Entiendo que haya gente que diga que circular es injusto. Pero ¿habéis visto cuántas magmets han topeado desde que imitaron un circular? Una en un ICS de Estados Unidos. ¿Habéis visto cuántos Whistler se juegan en el aire, cuántos Shifter, cuántos Crows, Boswell y están a tres? Sin comentarios. Descansa en paz circular. Eres el héroe que todos necesitábamos. Un minuto de silencio. Seguimos. Cartas limitadas. Yo de normal nunca apuesto porque vayan a liberar cosas. En este caso han querido Konami liberar cartas. Tenemos el Arpa de Horus que en mi opinión no creo que sea relevante. Con lo que vais a ganar con esto es que el mazo de Orcus, antes se había hecho Horus, Orcus, el Arpa de la que invoca el deck, va a hacer que el mazo vuelva a ser jugable con sus full combos mejorados con la SP porque está oscuridad. ¿Orcus va a volver al meta? No. ¿Orcus va a ser más jugable que antes? Lógicamente, porque un Arpa es reciclable. Seguimos. Redux. Los Dragon Ruler van a volver con el tiempo. Es un Monster Ribbon. Se mata de los más poderosos. Y son cartas que se han quedado obsoletas. Rescuéis. Me dijeron que había golpes al mazo que lo matarían literalmente. Yo dije que iba a ser Lifter o Emergencia. En este caso han preferido limitar el Lifter, que es el que te busca cualquier magia del arquetipo de Rescuéis. Es un contra de la consistencia. Rescuéis va a seguir siendo Tier 1. Así que no hay mucho que ver porque nos viene el soporte. Siguiente carta es el Sarbarna, el Unchained rojo, que no había otra carta, en mi opinión, digna de tocar el mazo de Unchained de momento. Se invoca de la mano, destruye el monstruo, es Quick Play, es un circular, pero es mejor. Y circular lo prohíben y este lo limitan. ¿Por qué? Pues yo qué sé. Hay un poquito de Ciber Sohid. El mazo de Unchained va a ser el Seno Tier 1. Gente que juega Unchained, no vendáis el deck. Os lo digo abiertamente. Si veis que baja mucho el precio y no tenéis mazo, pillaroslo, porque creo que va a merecer la pena. Han tocado Ricasuna Balón. Al fin, al fin, este deck que mucha gente, desde que vio que era bueno, no se lo ha leído y ni se lo va a volver a leer. ¿Por qué? Porque lo han tocado. No obstante, el mazo de Ricasuna Balón va a tener soporte. Así que, quien tenga sus cartas de Rica, aprovechar, guardarlas. Y ahora que va a desplomarse todo de precio, que seguramente venga Reprint, pillar las cartas de Rica. Ahora, seguimos. Han sacado la IF, la Sincronía. Esta carta la veo problemática, ya que tiene muchos combos posibles de FTK. Considero que sí que va a ser una carta que vaya a dar más morbo que lo que hizo el Denglund. Y, por ejemplo, en Barajas de Dragon Link la pueden acomodar como otros text de Sincro. Y quizás el Revolutor lo veamos ahora en este formato. Snatch Steel es una carta que volvió la primera donde lo rota que estaba. Pero, ¿será el momento que Snatch Steel se haya quedado obsoleta en 2024? A mí me da miedo. No obstante, tenemos tres TTTs, tres Trash, que por cierto, no han tocado. 2024, el año en que Konami decide prohibir a las Fruit Rates. Ahora sí queremos que haya placer, chavales. Jugadores de Ciberso nos han limitado la maldita Can Only Be One. O, ¿cómo se diga? Menudo asco de carta. La Rivalry, la Gothen, el Skidrein. No podrían ser tan buenos. Para la siguiente, Baldi, se les perdona, que solo lleva las Lapis. Lapis, que por cierto, no han tocado. Estas cartas deberían estar prohibidas. Se seguirán jugando estando limitadas los mazos que puedan jugar. Semilimitadas. Pankratos. Volver a tres se me hace buenísimo. Yo creo que va a ser un side deck bastante genérico para todas las barajas. Terror Top. Lo veo un error que el Terror Top vaya volviendo. Más que nada porque genera dos bichos por la cara sin gastar la Norman. Y la Sleepy Memory. Sleepy Memory es una carta que no han querido pegar en exceso a la baraja de Purrelli. Lo que han querido evitar es que puedas mostrar tres Sleepy de turno uno con mi amigo Purrelli. Pero no obstante, hay cartas que van a mejorar la consistencia del deck que veremos más adelante. Las golpes a semilimitados. Irrelevantes. Entre comillas. Pankratos. Ahora mismo ya están en casi todas las Staples Budget. Pankratos se me hace una carta buenísima. Sobre todo si todo el mundo juega a SP como carta a sacar. Que no estén ya en la bad list. Tenemos el Archidemone de Infernity. Irrelevante. Castilla Unicorn. Más o menos irrelevante. Porque la Castilla no es que la hayan modificado mucho. Va en control a tres. Muy buena carta para los mazos que quieran jugar Blind Second para romper las mesas. Y decir es al fin a tres. Al fin. Lo que más me va a cabrear del golpe de decir es a tres que yo soy un alto fan. Que volverá esa peña que me diga. Es que yo juego dos porque es que si no briteas la carta es un menos nueve. Esta carta si está a tres se juega a tres chavales. Y si metéis dos es porque no os cabe más. De decir es mejor carta del juego desde siempre. Han puesto también Spellbook of Jazzmen. Sprite Starter lo han puesto a tres. Porque han visto que Spade no hacía nada relevante. Pero sin embargo. Madmets que no hace nada relevante. Que hace menos. Le prohibimos el circular. Lógica. Ninguna. Y Upstar Goblin a tres. Esta carta realmente aporta mucha consistencia. Hay barajas que se benefician mucho. En el caso de Endymion. Que no creo que sea meta. Con la ayuda de Upstar. Y va a permitir que mazos que les falte consistencia. Pues ahora metes tres Upstar, tres Desiris. Y lo vas a rentar. ¿Qué más faltado de esta Badly? No han tocado. En este caso. Como se dice. Los Vistial. No han tocado Prosperity. No han tocado Fenrir. Se han librado barajas como son Labri. Que le viene muchísimo más soporte. Quien tenga Labri. La juegas con un poquito de un Chain. Y con la nueva trampa que le viene. El rollback. No va a tener sentido. ¿Ha sido buena Badly? Sí. ¿Te ahora va a seguir siendo meta? Creo que sí. Definitivamente creo que sí. El formato creo que vamos a dejar los mazos ahora. Pero un pelín más lentos de velocidad. Y esto simplemente va a ayudar a que estrategias que no estaban tan visibles. Pues ahora tengan un poquito más de posibilidades de ganar. Así que poquito más. Esta es mi opinión de la Badly. Espero que no digan nada relevante de aquí a 10 días que estoy celebrando la Navidad fuera de casa. Por cierto, chavales. Feliz Navidad. Pasadlo bien con la familia, con los amigos, con el novio, con la novia. Cualquier cosa. Si veis que no estoy contestando es simplemente porque no estoy en casa. Yo os he dejado muchos vídeos programados que me he pegado un curro de la leche. Pero vamos. Dejadme en los comentarios cuál es vuestra opinión de la Badly. ¿Os han matado el mazo? ¿Qué mazo os vais a pillar? O cualquier pregunta que queráis acerca de ella. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!